Haikui avanza hacia el sur de China tras provocar destrozos en Taiwán. El primer tifón en tocar tierra en la isla en cuatro años dañó rutas costeras y descargó lluvias torrenciales antes de perder fuerza el lunes y ser degradado a tormenta tropical severa. Las autoridades no reportaron muertes, pero sí informaron que más de un centenar de personas quedaron heridas, en su mayoría con lesiones leves provocadas por la caída de árboles y los accidentes de tráfico. Se han caído muchos árboles. Estamos intentando quitar los árboles de la acera para que los niños puedan venir mañana a la escuela sin ningún peligro. Debo decir que es la primera vez en mi vida que veo un tifón tan grande como este. Haikui entró a Taiwán el domingo por el este y parecía haber dejado la isla, pero en la madrugada del lunes volvió a tocar tierra en la zona de Kaoxiung. Finalmente sobre el mediodía se alejó de la isla principal taiwanesa y avanzaba al suroeste del archipiélago de Penghu, de camino al sur de China.